¡Suscríbete al canal! Porque está empezando a jugar y es full malarda, ¿vale? La pobre es full malarda Y vamos a hacer una especie de coaching Puede estar muy interesante, ¿vale? Porque me pregunta todo el rato cosas por Whatsapp Y digo, mira, voy a echar una partida y tú me vas preguntando, ¿vale? Así que la tengo aquí en Discord, me voy a desmutear Y va a ser algo extraño, porque no voy a hablar con vosotros Sino voy a estar hablando con ella y comentando ciertas cosas Pero puede estar guay Hola, chats Hola ¿Ves la partida, no? ¿Ves esto? ¿Se ve bien? Sí, sí, sí Vale, voy a echar una run ¿Tú entiendes la Polaroid? ¿La Polaroid? ¿El post-it a la izquierda? A medias A ver, te explico El corazón es el corazón Gente, vente Que esté en rojo significa harmode, ¿vale? Ya, porque me sale en gris Vale, ves que tengo grit en gris Grit es el de abajo, el del centro abajo Sí, en rojo sería gris, ¿no? Claro, sí, exacto Luego, a la derecha está Isaac ¿Vale? Es la cruz, ¿no? La cruz, que es el que está después del corazón Luego, a la derecha de la cruz es la voz rush ¿Has hecho voz rush alguna vez? No, porque entré, pero no tenía bomba para coger un ítem Ah, vale Pues la voz rush te sale Escúchame, te sale Si matas el pie en menos de 20 minutos ¿Vale? Ya, ya se lo sé Ah, vale Luego, lo que está Que lleva tu serie Ah, es verdad Lo que está debajo del corazón es Satan Luego, lo que está en el centro es Blue Baby Que es el que viene después de Isaac ¿Vale? Es el cofre Sí Que es el último nivel del camino hacia arriba Luego, lo que está debajo de voz rush es lo contrario The lamp, ¿vale? O sea, lo último del camino hacia abajo La dark rune Y eso está después de matar a Satan, ¿no? Sí, si tienes el negativo Vale, vale Que son los dos objetos que aparecen después del pie de mamá Si los tienes desbloqueados ¿Y cómo se desbloquea? Tienes que matar 11 veces al corazón Ah, vale O sea, en el sexto sí y yo No, mentira Tienes que matar, perdón Tienes que matar 5 veces a Satan y 5 veces a Isaac 5 veces a Isaac para el... La polaroid Y 5 veces a Satan para el negativo ¿Vale? Con el negativo vas a dar rune Y con la polaroid vas a... Blue Baby Ah, yo todavía no llamo Nah Tienes que matar 5 veces a Satan y 5 veces a Isaac Ya lo harás Poco a poco Estoy con el corazón todavía Vale Luego Lo que está abajo a la izquierda es Mega Satan Abajo a la derecha es Hash Que Hash es el útero azul Que se abre después de matar al corazón Si llegas antes de 30 minutos ¿Vale? Vale Y luego lo que está abajo de todo Que está en Gris Lo tengo yo Es Gridier ¿Vale? Vale Vamos a hacer una rune Mira, aquí puedo hacer una rune con Caín Porque tengo que ir hacia abajo, ¿vale? Me falta Satan Dark rune Y Mega Satan Y Void Void ¿Ves alrededor que está como sangriento? Sí Vale, eso es Void Eso es Delirium Que es el boss final final Aquí no está hecho porque no lo tengo hecho Voy a jugar con Caín, ¿vale? Igual voy full malardo, ¿eh? ¿Qué hace Caín? Caín empieza con 420 de daño Dos corazones Y el piececito este Que te da uno de suerte Y luego tienes un trinket Que es el clip Creo que es el clip Que te permite abrir cofres gratis ¿Vale? Cofres dorados gratis Así que... No, yo he desbloqueado hoy a Samson Samson está guay para empezar a jugar Porque cada vez que recibes daño Ganas tu daño, ¿vale? A lo largo de todo el piso Pero si te curas Igual Igual, igual Lo ganas para siempre Para el piso en el que estás Luego cuando pasas de piso Rip, ¿vale? Pierdes ese daño Ah, pues si Yo te voy a jugar con Samson Está bastante guay Pero con 50 de daño Bueno, en 50 de daño No vas a llegar, pero... Vale Acuérdate que está... Mierda, vale Me he comido tremenda hostia en la cara Esos bichos a mí no me salen todavía Las especulas estas Porque se... Ah, estos salen siempre De vez en cuando No me ha salido nunca, ¿eh? El moradito que me ha salido Uh, mira Esto no lo cojas todavía, ¿vale? Esto cójalo cuando te vas a ir Vale Recuerda que los corazones de alma O los corazones sagrados, perdón Se convierten en uno rojo Cuando pasas de piso Ya, eso sí Déjalo ahí No te vayas a morir antes No vayas a perder, ¿sabes? Eso me da mucho asco Eso siempre me dan ¿Por qué? Si son súper fáciles Porque... Porque me voy a acercar ¡Hostia, que se me da uno! Para hablar Porque me voy a acercar Para pegarlos Y me meten la pelota hasta la cara Pero tú espera que disparen Y luego ya te mueves ¿Ves? Pero es que aparecen a tomar por culo Y tengo que ir yo a buscarlo No, no, no Bueno, depende de la habitación Esos son los esqueletos Siempre me los juego Uf, el parásito Me gusta mucho el parásito, ¿vale? Ese me sale a mí algunas veces No me gusta Es como que te gusta El parásito es muy bueno Lo que hace es dividir tu lágrima Ya, ya En dos, ¿vale? Lo que pasa es que... ¿La divido o qué? Ah, sí Los chiquitines hacen la mitad de daño Pero está bastante bien En cuanto a escalas daño A mí me gusta mucho el parásito Vale, cuidado con los grandotes De otros colores Porque son campeones Te giran un corazón entero, ¿eh? Ah, vale, vale A mí las arañas esas Me salen como señoras un peta Es que ya Tú tienes un mod muy raro Sí Tú te has metido Un mod extrañísimo Contra Satan Y era una señora Con sujetado No puede ser ¿Cómo es una señora...? Tú te has metido Un mod turbio, ¿eh? Quítate eso Es que no sé Pues las arañas esas Son como un torso sujetador Qué raro, tío Vale, baitealas un poquito así ¿Vale? No hace falta que vayas a por ellas Tú las baiteas un poquito Las arañas siempre vienen a por ti Por cierto, juega Ya, pero es que se mueven súper Los random Juega con calma ¿Vale? Hombre Tienes que jugar rápido En la medida de lo posible Si quieres, vos rush Que tienes que llegar antes de 20 minutos O rush en menos de 30 Que va Yo me he propuesto primero Matar al corazón Las 11 veces Me faltan 7, creo Al principio Lo que tienes que proponerte Es aprender Por eso me cojo el cuchillo ahora Uh, guarzoncito Tú piensas que en este juego Hay, creo que 500 objetos ¿Sabes? Para aprenderte todo eso Vas a tener que echar horas Pero hasta el infinito Madre mía Estos de fuego No hacen más daño Simplemente son los chiquitines Pero que se prenden en llamas Y ganan más vida Pero corren más No No Son iguales Este sí porque es campeón Y porque es campeón ¿Cómo lo sabes? Porque es de otro color Y más grande Ah, vale, vale Y entonces te hace uno de daño entero Este corazón azul No lo voy a coger aún ¿Vale? Voy a dejarlo para el piso siguiente Para asegurar pacto Aquí puedo entrar Porque es la tienda Tengo llaves de sobra Uf, esta habitación es muy buena ¿Eh? Para ti te salen muchas Muchas maldiciones ¿Maldiciones? ¿Cómo que maldiciones? Sí Ahora no ves el mapa Ah, bueno, sí Porque es hard mode Ah, vale En hard mode te salen más maldiciones Te salen más campeones Te salen habitaciones distintas Esta habitación es distinta A las demás Porque tiene una bolsita aquí Que te da cosas Y luego tiene estas dos monedas Que las dos son lock up ¿Vale? Suerte hacia arriba Siempre ¿Vale? Esta habitación es muy buena Por cierto, las estatuas Estas que tienen como monedas en los ojos Normalmente te dan dinero ¿Vale? Normalmente Sí, sí Yo lo reviento todo Sí, tengo bombas, claro Y esta también suele dar dinero Pero voy a guardar la bomba que me queda Se me ha roto la máquina echándole dos monedas ¿Sabes? ¿A cuánto tienes que meter la máquina Para que te suba a cuatro? Pues yo lo tengo a tres A cuatro No me acuerdo cuánto era Doscientos Trescientas monedas Puede ser ¿Qué dices? Ya te voy a cincuenta Pues tienes que llegar a novecientos Noventa y nueve Es que Pero es que no sé Bueno, antes me han dado Me han dado Lo de un dólar Sí Dos veces La imagen Esa es la que te da Noventa y nueve monedas ¿No? Sí Esa está guapa Es difícil de conseguir eso ¿Eh? Pues la misma máquina O sea, la misma máquina Es que estaba buscando Corazones de alma Pero no anda Vale Mira, esas bombas Que son gratis Entre comillas A cambio de bomba Te dan otra Hazlo siempre ¿Vale? No, es que gasto una Y me llevo otra Da igual Porque en las paredes estas En las rocas Puede salirte el mercado negro ¿Vale? Entonces es worth Ya, sí Antes me salió Pero una vez me salió Y me bajó de piso O sea, y no había hecho Ni el jefe Ni había cogido El ítem De la sala Claro Es que lo que es el mercado negro Son pactos ¿Vale? Como los de Satán Y luego para irte Puedes dejarlo para el final O puedes no bajar No bajes Ya, pero es que yo creía Que era Pues el sotanito ese Que hay Que te da como un trinquete O un ítem Sí Pero luego seguía Claro, exacto El que sigue es el mercado negro Claro Que das vida Cambiando objetos Que la trampilla Me llevaba otra vez Al piso donde estaba Pero no era Malarda Pues un poco Vale Eh, no puto veo el mapa Por lo cual no puedo buscar Las habitaciones secretas Coño Pero lo que sí voy a hacer Es coger esto Ahora Y luego recuerdo Bueno, no, espérate Voy a llevarme el corazón sacrado Que deje por ahí Ya, buena suerte Ahora voy a encontrarlo Eh, disparos venenosos Me lo voy a llevar Porque tengo nueve monedas Eh, llaves, perdón Ya no me hace falta el clip ese ¿Dónde me das el corazón? Ah, bueno Era al principio Sí, ¿verdad? ¿Era por aquí? Sí Ah, pues no creo No, aquí no era ¿Ves? Esto es un campeón Porque es otro color ¿Vale? Y ten cuidado Porque los campeones Al morir Algunos hacen cosas Por ejemplo Los negros explotan Los azules suelen darte Moscas Los rojos A veces te sueltan una vida Los blancos te dan un corazón Hay unos que explotan en lágrimas Y que te quitan un corazón entero Hay que tener cuidado ¿Las moscas hacen mucho daño? Las moscas hacen creo que El doble de tu daño Mira aquí Tenía yo el otro día Al La cosa esta que es de la conga Que tira moscas Voy a quitar la música Para escucharte mejor Eh Rotten Baby El que escupe moscas Sí, ese Sí Y hace muchísimo daño Claro Porque tendrías mucho daño Y las moscas hacen creo que El doble o el triple Tu daño Por ejemplo Si tú tienes 10 de daño La moscara O 20 o 30 No estoy seguro Si es el doble o el triple Pues por eso a mi me gusta Coger ese cosa Rotten Baby es muy bueno Puede cargarte una run Sí Normalmente me la cargalean Los señoritos estos Que le van detrás Los señoritos que le van detrás ¡Ay! Hijo de puta Estás muerto ya Pelotudo Chicos ¿Ese es Loki? No, ese no es Loki Ese es Creo que sí No No me acuerdo Cómo se llama A mí Loki me sale Como partido por la mitad No, es que el Loki Real es el que está Normal y luego está Uno partido por la mitad Que es el Loki Versión 2 creo O dual Loki O algo así Uno de daño Y velocidad de ataque Está guay Ese helático está muy guay Para empezar Sí, se me sale a mí Un montón de veces Qué vacío se siente el juego Sin música Yo no puedo jugar Con música Eh, roca marcada Yo no puedo jugar Con música, eh ¿No? No me oigo pensar No, no, no Por cierto Estas habitaciones De aquí de la derecha La del desafío ese Que tiene la calavera Solo puedes entrar Si tienes un solo corazón De vida, ¿vale? Ah, sí Pero ¿y ahí qué hay? Ahí suele haber Combate Combate contra dos O tres jefes Y te suelen dar Alguna recompensa Algunas te pueden dar Un objeto O te pueden dar Simplemente Bombas Ya ves Yo suelo hacerlo siempre Sí, yo siempre cojo En los pactos Los objetos de whoopie Porque tú dices Que es súper bueno Pero a mí nunca me salen Más objetos de whoopie Es que tienes que conseguir tres Claro, igual tienes suerte A veces no Por cierto Los fuegos rojos Sabes que atacan, ¿no? Sí Sí, hijo, sí Toda rayada Sí, hijo, sí He perdido runes Por culpa de eso Sí Ojo La esta Tú usas mucho eso Y a mí se parece un zurullo Te quita vida No, no, no No es un zurullo Es que si tienes Mira, una habitación de esta Fue la primera vez que maté al pie de mamá Que me dio un montón de ítems Pero yo creo que me los re-roleo Claro Es que el de cuatro Esta habitación De dos cuatro Re-rolea los pedestales ¿Vale? No, pero yo creo que me re-roleo mis ítems Ah, porque igual era el Creo que era el de seis Que tiene el efecto Que tiene el efecto del de cien Que te re-rolea tus ítems ¿Te acuerdas que te dije Que había entrado en una habitación Y me habían dado cosas? Sí Pues esa fue Malarda A ver, yo no me enteré de nada De repente Empezáis a parar distinto No tuve que haber cogido el objeto este Para dejarlo ahí Que lo re-rolee Pero bueno, da igual Si no me gusta el objeto este Mira, recuerda que tienes La habitación del dado de cuatro ¿Vale? Que te re-rolea los pedestales Del piso Vale, vale Entonces, si este objeto no me gusta Bueno, Cospepper no me gusta Bueno, pero tengo esto para re-rolear Uh, la biblia negra Vámonos Eso te da un corazón, ¿no? Claro, te da un corazón negro Siempre que lo usas, ¿vale? Esto es un sustain de vida Bastante guapo Claro, es que eso es lo que me falla a mí O sea, si tengo daño y tal No tengo sustain de vida Claro, es que tienes que saber Qué hacen los ítems Para saber si te conviene cogerla Por ejemplo Entonces, mira Bueno, esto no lo voy a usar todavía Voy a esperar a matar al boss Yo debo tener ahora Creo que siete o ocho corazones Y estoy en el segundo piso, ¿sabes? También porque he estado atento Claro, si me haces que me pasa eso Que tengo un montón de corazones Pero luego Yo voy al útero y me lo quitan todos Es que a partir del útero Hostia, mira A partir del útero Te quitan un corazón entero, ¿eh? Ya, por eso Antes O sea, perdón Después del pie de mamá Empiezan a quitarte un corazón entero Salvo que tengas un objeto Que se llama wafer Que es como un culito amarillo Muy feo Que wafer lo que hace Es reducir el daño recibido a la mitad Te voy a llamar el reloj Yo no le tengo Te voy a llamar el reloj El reloj mola Que eso es una mierda Bueno, este es el roto De hecho, cuando completas la máquina Al 999 te dan el reloj este Pero bien O sea, reparado ¿Y qué hace? Ralentizar la habitación Cada cuatro habitaciones La ralentiza A ver si se hace lo mismo, ¿no? No, ralentiza o acelera Hostias Ese está roto Ralentiza o acelera Ah, vale, vale Normalmente suele ralentizarlo Vale, pues la habitación secreta Puede estar aquí A ver Puede estar aquí la habitación secreta No ¿Dónde puede estar la habitación secreta, Shatz? En la del lado Puede estar o aquí O sea, a la derecha ahí Porque conecta con dos Vamos a probar No O puede estar aquí arriba No, aquí arriba no puede estar No, ahí no Es muy raro que no esté en la del tesoro En la del boss No, en la del boss No puede haber habitaciones secretas, ¿eh? Pues yo te he visto a ti abrir Habitaciones secretas en la del boss No, en el boss no O sea, puede estar La super secreta Tiene que estar O donde no conecte Más de una habitación ¿Vale? O en la zona más alejada Del 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 sótano Vale, da igual Vámonos Cuando lo encuentre Si lo encuentro Te lo explico mejor Es más largo Con las habitaciones secretas Yo con las habitaciones secretas Soy bastante malo, ¿eh? Bastante O sea, no No me escondo Mira, el otro ignorándome completamente ¿Sabes? A tu rollo, crack Me rayan esos cositos Porque hay algunos que se hacen TP En tu puta cara Hay algunos que sí Los que van sangrando No es que hagan TP Es que se van como para arriba Y luego te caen encima Sí, sí, sí Esta me va a quitar mucho Eh... No me interesa mucho esto Esto lo que me da Es suerte hacia arriba Un corazón de alma Y dos llaves O sea, no es una cosa ¿Por qué tienes tres de suerte? Ah, bueno, por las dos monedas esas Claro Vale, esto es la oro de pit Lo que me da es velocidad Y volar Creo que no compensa mucho Gastarme dos corazones De hecho, tenemos que ir ¿Hacia dónde? Hacia abajo, ¿no? Y tengo que hacer mega satán Pues no me lo voy a llevar Voy a dejarlo ahí Y esto lo voy a dejar ahí también Y activar el de seis Bueno, el de cuatro, perdón Y tenías que coger el corazón sagrado O lo has cogido ya Ya lo cogí ya Bueno, te pones rolearlo Caja de... De esto Pulmones... Pulmones de monstruos Está bastante guay A mí me gusta este ítem bastante Bueno, a mí no Tiene un poquito de rango No, rango no Lo que tiene... Hostias Lo que tiene es... Tarda mucho en cargarse Pero bueno Si vas al tier delay Es la leche este ítem, ¿eh? ¡Eh! ¡Ojo! A mí me gusta el... Primstone es la pego ya Oh, Blood Cloth Esto es Blood Cloth Esto te da daño, rango Y te aplica solo Lo del daño aumentado A la lágrima izquierda Ah, sí Eso a mí me sale mucho También Claro, o sea Tú disparas una lágrima normal Una lágrima mejorada Lágrima normal Lágrima mejorada, ¿sabes? No está mal Con... Con pulmones de monstruos Está bastante guay Vámonos No he encontrado ninguna Habitación secreta aquí ¿Cómo funciona con el pulmón de monstruos? Pues que... Imagínate que con el pulmón Lanzas 10 lágrimas Pues la mitad serán mejoradas Y las otras no Ah, vale Esto es un corto desafío Pero un cofre gris Pues bueno, yo creo que es worth Una bomba, ¿sabes? Me da caca Vale Cuando completas la habitación Te da otro objeto Y también por oleadas Te va recargando el ítem ¿Vale? Fíjate ahora cuando mate a este ¿Ves cómo subió uno? Sí, sí, sí Cada oleada es un tick del ítem Podría ver esa batería Cargarla luego Bueno, da igual Esto te suelta en la left hand ¿Vale? Que es un trinket Que lo que hace es convertirte Todos los cofres en cofres rojos ¿Para qué te vale eso? Pues para buscar a Guppy ¿Vale? Ese es el que no me sale Bueno, ya te saldrá Si tienes, por ejemplo Uno o dos objetos de Guppy Te conviene que todos los cofres Se conviertan en rojo Porque en los cofres rojos Puede salirte el otro objeto de Guppy ¿Vale? Pero como a mí no me interesa La dejo ahí Apestosa la mano esa ¿No tienes ningún capítulo De la serie transformado en Guppy? ¿Cómo que no? Tengo un montón, chats No Un montón Si casi siempre lo transformo Mentira Eso es que no has visto suficiente Qué fuerte, ¿no? Lo he visto todos Ya Eso es que no te has dado cuenta En stream Sí que Sí que te he visto Tres pies a bomba No sé No sé dónde ha salido, ¿eh? La he puesto yo sin querer Me has distraído Hablándome de Guppy En stream sí te he visto Transformar en Guppy Pero en YouTube Yo creo que no No, sí que tengo Mira, esto compensa Entrar aquí, ¿vale? Tengo un montón de corazones Así que Entro Va, Agalas Es un asco Nunca me ha gustado Agalas del todo Está muy roto Los pulmones De monstruo Bueno, rotos no están Pero están bien ¿Qué había aquí? Ah, es verdad Cofre de pincho A ver, paso Toma Si consigo tier delay Voy a estar roto ¿Puedo esos portales? ¿Alguien no te sale? No Vale, son enemigos Que invocan otros enemigos Ah, perfecto Por cierto, estas moscas negras No hacen nada, ¿vale? ¿Ves? Ah No te asustes de ellas O sea, no hacen nada Son enemigos Hay que matarlas Pero no hacen nada Multimensional, baby Let's go Escúchame, ¿puedo estar aquí En la habitación secreta? Joder, macho No estoy dando una, ¿eh? Soy malardo, Shatz Yo tenía la mariposita Que se te posa Donde están las habitaciones Ya, pero esa No la encuentras siempre Luego hay otro ítem Que es el El diente de perro Que lo que haces Cuando estés en una habitación Con algún secreto Escucha Sí, sí, sí Ese me mola Este ítem está bien Porque te recarga el objeto ¿Vale? Lo que acabo de coger Que no sé qué cojones es Hairpin Una horquilla Ah, una horquilla ¿Vale? Lo que hace es recargarte El ítem activable Entero Cuando entras a un boss ¿Vale? Entonces me lo voy a llevar Por ahora Para sacar dos corazones gratis Con el Con la biblia Magician Lágrima Me activaré la biblia negra Al entrar al boss Antes del boss Y luego cuando entre el boss Uf Eso hay que cogerlo, ¿eh? No sé lo que es Pero me lo llevo Infamy Perfecto Infamy te bloquea Con un 50% Los lágrimas Sí Los ataques enemigos Te los puede bloquear Madre Voy a llevar esto ¿Cómo se rompen las lágrimas? Sí, sí, sí Un buen pulmoncito No sé si los portales Serán exclusivos Del harmode Lo dudo bastante A lo mejor es porque Ha sido A Debo y te barco Esa roca está marcada Sí, sí, acabo de verlo ¿Y por qué no te sale Con el corazoncito? Porque tengo un mod visual ¿Ves que este piso es diferente? Sí Mira ¿Te das cuenta que aquí está? Mira Espérate ¿Ves en esas dos habitaciones centrales Que están Están tocadas por cuatro habitaciones Y ahí no está la secreta Sí Ahí no puede estar Ahí debería estar Debería estar Pero no lo está Porque en alguna de esas cuatro habitaciones En uno de los lados Puede haber piedras O inaccesibles ¿Sabes? Entonces no se puede crear la puerta ahí En este sí Pero en este tocan tres Y todos Conectan perfectamente O sea La secreta es donde más Habitaciones estén conectadas Exacto Que esas cuatro o tres habitaciones Se pueda entrar desde esos lados ¿Sabes? Vale Vale Voy a activar esto aquí Buah, pestilencia Esto es un cubo de carne Ya, eso a mí me lo dan un huevo A mí no me gusta La bola de vendas Sí, la bola de vendas O el cubo de carne Si me lo diesen un par de veces Pues bueno Porque por lo menos El bichillo dispara Cubo de carne Pero es que como me lo dan Una vez solo Pues no hace absolutamente nada Hay más formas De crear el cubo de carne Por ejemplo Hay un objeto que se llama Pelapatatas Que lo que hace Es quitarte un corazón Y te lo transforma En un cubo de carne ¿Vale? Para siempre Uff Bebé Vale Con toda la vida que tenemos Vamos a pincharnos ¿Vale? Primer pinchazo Te da una moneda El segundo Te puede dar 50% De moneda O de otras cosas Vale, moneda El tercer pinchazo Me da Aumenta La probabilidad De cuarto de ángel No me lo ha hecho Esto me da un cofre al azar Voy a chutarme esto Con un cofre gris Que no está mal Pero eso merece la pena Merece la pena Porque sacas las llaves De mega satán Ah, vale En el quinto pinchazo Me da o tres monedas O Probabilidad de aumentarme El cuarto de los ángeles Me dan las monedas Y esto me puede llevar ahora O al pacto ¿Vale? O me puede llevar A un cofre al azar O sea Ahí está el cofre al azar Perfecto Ahora El siguiente pinchazo me da Un ítem de ángel Creo O un corazón Me da un ítem de ángel Creo A ver La reliquia O la reliquia está muy bien La reliquia te genera Un corazón de alma Cada creo que Cuatro habitaciones O algo así Ahora Este pinchazo Invoca siete bombas trolls O sea Te pinchas Te alejas Y ahora El siguiente invoca a Uriel ¿Vale? Que es uno de los ángeles Sí, el blanquito El blanquito El primero El más fácil Ahora Con este Conseguimos la La primera mitad De la llave Para mega satán ¿Por qué lo haces con todo ello? Por el pulmón Y por el daño que tengo Tengo seis veintitrés Más blood clot Que hacen Recuerda que blood clot Te da más daño En la segunda lágrima Entonces como disparo Como diez lágrimas Con el pulmón La mitad están mejoradas Ahora El octavo pinchazo Creo que es el octavo pinchazo Me da o siete corazones O treinta monedas Vale Corazones De puta madre Ah, sí te cura Y ahora te invoca a Gabriel ¿Vale? Que es el segundo ángel Y ya tendría La llave para mega satán Sin necesidad De pacto con los ángeles Es que los ángeles A mí no me salen nunca Es que los ángeles Creo que tú No los tienes desbloqueados todavía Hay que desbloquearlos Lo digo en los pactos Ah, pero Por probabilidad Tendrás mala suerte Sin más Pues sí tengo Vale Tenemos ya la llave Para mega satán Vale Si no cagamos esta run Nos vamos a mega satán Que toca hacerlo, por cierto Con este personaje Y si no tienen las llaves así O sea, si tienes poca vida ¿Cómo consigues las llaves? Oh, mystery gift Eh... ¿Cómo? Si tienes poca vida ¿Cómo consigues las llaves? Con los ángeles Compacto con los ángeles ¿Y si no te sale? Si no te sale Pues F Siguiente run Ah, vale Vale, el mystery gift Está muy bien Y de hecho creo que me lo voy a llevar No sé si llevarme el mystery gift O llevarme la biblia Me gustaría llevarme la biblia Por el sustain de vida Pero el mystery gift Lo que hace es darte un objeto De la pool en la que te encuentres Si estás en la tienda Te doy un objeto de la tienda Si estás en una habitación de ángel Te doy un objeto de ángel ¿Me explico? ¿Gratis? Gratis Totalmente gratis ¿Y cada cuánto se carga? No, solo una vez Lo usas y desapareces Ah Ya no está la habitación aquí No Así que quiero llevarme la biblia negra Por lo cual No sé si tirar Espérate Espera un momento Sí, sí Chicos, me quedo solo Voy a tirar el mystery gift aquí ¿Vale, chavales? Que es en la habitación del tesoro Creo que es buddy Oh my god Oh my god ¿Cuánto se divide la lágrima? ¡Puff! ¡Dios! Lo que se divide la lágrima, papá Ya me lo he enganqueado Vale, me lleva la biblia satánica ¿Cómo? Te he enganqueado Te he enganqueado Escucha, he tirado el mystery gift En la sala del tesoro, ¿vale? Y me ha dado cricket buddy Cricket buddy lo que hace es Dividir aún más tus lágrimas Fíjate Ah, sí, sí Hostia Se divide en chorrosientas Y si lo multiplico como Dios, en la gas ¿Has visto? Sí Los FPS jefe, tú Mira, 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 mira Dios, se me peta Vale Digo, gasto el Lo ideal es llevarte el mystery gift O pacto con el diablo O pacto con los ángeles ¿Vale? Pues son los mejores objetos Pero como yo me quiero llevar La biblia satánica Para tener vida Pues Aunque, bueno Daba igual Tenía la reliquia Ah, soy un poco malardo El tocador este Te da píldoras, ¿vale? ¿Pero y qué es lo que hace? El tocador El tocador no hace nada Te cambia la apariencia Ah Te cambia la apariencia Te puede dar píldoras O te puede dar un objeto de mamá Te puede darle Los gallumbos El tanga de mamá ¿El tanga? Sí, sí, sí Hostias Los FPS, chats Mejor No quiero ver cómo es el tanga Con el mod Hostia, los FPS Se ha roto el juego Es como el otro día Que te explotaban las bombas Sí, como el otro día Te explotaban las lágrimas De hecho, cuando haces esas cosas No lo entiendo El que no entiendes O sea, ¿por qué Tenías lágrimas De toda la habitación De grandes Y explotaban solas? ¿Qué está pasando aquí? Se está creando una galaxia Escúchame, espérate ¿Qué es lo que no entendías? ¿Por qué te explotaban Las lágrimas solas? Ah, porque tenía un objeto Llamado Mister ¿Cuál era? Mi signo ¿Vale? Mi signo lo que hace Es rerolearte toda la build Entonces tenía Tenía un objeto Llamado De mark ¿Vale? La marca lo que hace Es que Hay una marca en el suelo Ah, sí Ese la he tenido yo Claro Y entonces Donde tú muevas la marca El personaje dispara solo Es una basura A mí no me gusta nada Entonces Como tenía la marca Y también tenía bombas O sea Lágrimas de bombas Porque tenía fetus Entonces el personaje Disparaba solo Cagaba bombas todo el rato Y me morí Porque mala suerte ¿Sabes? Hostia Voy a ir con lagazo Toda la run Vale ¿Puede estar aquí La aventación secreta? Ah, no tengo bombas ¿Qué pasa? ¿Por qué se buguea? Que déjalo Que está ahí creando Está creando Dios Cricket Cricket Body Y parásitos Esto nunca me había pasado No, no Si te pasan cosas que Me pasan cosas muy turbias Vale ¿Puede estar aquí? No Mala suerte Mala suerte Tengo yo Joder Te la comiste Me la comí dobladita Ah, vale Y ese está Slowweado por el reloj ¿No? Exacto Ese estaba en slow Constante Esa es slow perpetuo Uh, mira Agalas Voy a tirarlo aquí Ropo todo Cojo esto Vámonos Cuarto tesorito ¿Qué haces el cabajo? Big fan Espera, lo cojo Big fan lo que hace es volar por ahí Y hace 30 años por contacto el que toque No es gran cosa Ah, no, no Este no vuela Este está a tu alrededor Pues este es muy bueno Porque te puede bloquear proyectiles Igual que el cubo de carne Está genial Los orbitales que giran a tu alrededor Bloquean proyectiles, ¿vale? Vaya bajada de FPS Los FPS se van al pozo ¡Qué locura! Cricket body con parásito Y pulmones de... Me cago en la puta Otra galaxia ahí Escúchame Las setas Es importante romperlas Si puedes Porque puede salirte un objeto de setas ¿Vale? Puede salirte O la setita azul Que te da una vida Perdón La verde O te puede salir Magic mushroom Que te aumenta todas las estadísticas Y te da un multiplicador de daño Ese me sale mucho a mí ¿Vaya mushroom? Sí Pues es de los mejores objetos del juego, ¿eh? Ya, pues pierdo porque soy malarda Porque te da Un corazón extra Te da daño Rango No sé cuánto Y te da un multiplicador de 50% O sea, todo el daño que tienes Lo multiplica por 50% Pero es que ¿sabes lo que pasa? Como tengo el mod ese que me dijiste A lo mejor me sale Un ítem bueno en el primer piso Y luego me sale Y lo voy a todo mierda Pastura Sí, sí, sí Ya Suele pasar O sea, yo te dije ese mod Porque es bueno para empezar Pero nunca te va a garantizar Ganar una run O sea, igual te da un ítem bueno Al principio Y luego te da todo basura Pero no por el mod Sino por mala suerte Malardo soy Eh, he escuchado un corazón He escuchado caer un corazón, ¿eh? Chicos Ah, mira Vale Llevo 25 minutos Ah, y eso te ha dado la reliquia, ¿no? Sí Ese me lo dio la reliquia Que creo que te da un corazón de alma No sé si cada cuatro O cada siete habitaciones Una de dos Vale, Diempress te da daño Y The Lovers te da dos corazones Vale, la The Lovers Me llevo este Voy a intentar un poquito más rápido, ¿eh? Llevo 25 minutos en el tercer piso Por el lag Y con el lag ya Los huesos eso siempre me dan Porque sus lágrimas parece que hacen parábolas Es que sí, son muy... Atacan en diagonal también Son un poco asquerosos ¿Vos están aquí la habitación secreta? No Soy malísimo con la habitación secreta, Shatz Malísimo, ¿eh? No, no, no Malardo Y esas también me mejoraron mucho ¿Por qué? Son facilísimos ¿Por qué no les doy? Nunca Big Horn es muy fácil, ¿vale? Lo más peligroso que hace Big Horn es eso Es un gatito Es un gatito muy grande Bueno, es un gatito, es un demonio Un gatito no es Míralo A eso no lo había visto nunca ¿No habías visto Big Horn? No Tú tienes que desbloquearlo ¿Y cómo se desbloquea? No me acuerdo Vale, está muerto El halo El halo es un meme en mi canal ya, ¿eh? Ya, sí, lo he visto que está el tono Siempre me cae el halo Siempre me cae el halo Pero bueno Voy bastante poderoso Y mira, voy por la mitad apenas Joder, otra maldición del perdido Qué asco esta maldición ¿Cómo mola el fondo ese? Fue un cementerio, de verdad Sí Luego si querés te paso el mod este Y te digo cuál es Pues sí, me voy a quitar el de las tetas ¿Por qué? Quítate esa mierda, por favor Ahora no voy a conocer a los enemigos Puah, pero es que mola Porque el pie de mamá no da puto asco No, pero aquí Con este mod Sustituye el Por ejemplo, útero Ah, bueno Te refieres al boss, ¿no? Creí que decías la zona Sí, sí, claro Este mod te cambia el útero entero Y quita ese aspecto rojizo Asqueroso Ya Te lo cambia Te lo cambia por otra zona Que se llama, creo que Monasterio Que está bonito El otro día vi un vídeo tuyo Que estabas desbloqueando O sea, que desbloqueaste Como una zona Sí Que era Escared Escared Wong O algo así ¿Sabes lo que es eso? No Es un útero después de abortar Qué puto asco, ¿no? Sí Yo creo que lo pregunté Dije, ¿qué pasa? ¿Esto qué es? No sabe lo que era Es como una alternativa Del Wong, supongo Sí, sí, claro Pues es eso Después de abortar Qué puto asco, tío Es que este juego Es bastante grotesco, ¿eh? Es bastante grotesco Es lo bonito del Isaac Pero en lo grotesco Está su belleza Qué poeta eres ¿A que sí? Escritor tenía que ser Anuncia tu libro, venga Luna de Plutón No, como era El de FIFU Nunca me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Mira, aquí se lo preguntaste La última vez Que jugaste con él Hostia, tío Eh, no sé qué Es un perro Catarina Es un perro Catarina Solo me acuerdo Es un perro Catarina Eh, la selva de Toulouse Lo voy a buscar Está en Amazon Dibujado por él Gente buscando La selva de Toulouse El libro de FIFU En Amazon Bestseller Número uno De los más vendidos Unas ilustraciones Qué crack Dibujado todo en Paint A ver si está en Amazon Me podría llevar esto Me podría llevar esto Por cierto, este objeto Toulouse Este objeto Chats Sí Que es el que tiene Lilith Te permite mejorar el cubo de carne ¿Vale? Ah, yo quiero desbloquear a Lilith Vale, este Haces así Multiplicas tus Tus personajillos Buah, ya no está, eh Le ha quitado Cuidarme esto Lo ha quitado Qué bobo es Vale, aún tengo que buscar La habitación del tesoro Ah, buscate lo estoy riendo No vale Pero pon Finfus En Amazon Ya está ¿Qué no sale? Lo tenía puesto Con su nombre, ¿verdad? ¿Y esta habitación? Tres cofres rojos Aquí puede salir Guppy Bueno, puede salir Me píldoras Burp Esa pender a mí tampoco me sale nunca No, tienes que desbloquearla Dos corazones de alma Vale Oh Los cofres de piedra es importante que los hagas, eh Suelen darte objetos Coño En los cofres de piedra suele haber muy buenos ítems a veces Pues yo cuando hago esa desplazación me da mierda Una llave o algo así Nada, pero te pueden dar muchas cosas La mayoría de las veces te pueden dar eso Una bomba, una llave, una moneda Dios, los FPS, eh Edmund, arreglate un juego, por favor ¿Dónde está la sala del tesoro? No la he cogido todavía Madre mía Gente, lo siento, eh Por los FPS La quita a ti Qué bobo es ¿Quién fue con lo que tú eras? Con lo que tú has sido, hermano Con lo que tú has sido Espérate Yo no he cogido la sala del tesoro, ¿verdad? No lo sé El halo Ojo, la pluma negra Dos de daño por cada objeto maldito O sea, por cada objeto del mal que tengas Pero bueno No, el halo fue del boss De Big Horn ¿Y la mosca? Buena pregunta ¿Fue la mosca, no? ¿Y el corazón? No, el corazón te salió en una sala random Sí, no El corazón fue de un Pero la mosca no me acuerdo De un glutoní ¿Habrá sido la mosca? No, Big Fan Lo he cogido antes del halo, coño En el piso anterior, ¿no? Supongo Es que está delante Te lo juro Odio Odio las maldiciones en este juego Menos laberinto Las odio todas Mira, sal tesoro A mí con ese Con esa maldición Me rompen todo ¿Cuál laberinto? No, con la que te he visto ahora Ah, la del perdido Es bastante asquerosa Tienes que intentar orientarte en tu cabeza Pero... XD Buena suerte Ojo, Purity Purity es la hostia Esto tienes que desbloquearlo Creo que se desbloquea con Eden Creo Este objeto lo que hace es darte un aura ¿Vale? Te da un aura roja Azul, amarillo O naranja La roja te da daño La azul te da tier delay La amarilla velocidad Y la roja rango Entonces El aura permanece Hasta que te tocan ¿Vale? Hasta que te hacen daño Ah Es eso que te da amarillito Que tienes a tu alrededor Sí Tengo ahora mismo la de velocidad La de velocidad no me gusta Así que Espérate Me pincho ¿Y cómo te lo quitas? Me pincho Me pincho Me vuelve a dar la amarilla ¿Estamos de coña o qué? Me pincho Vale, ahora me ha dado la de daño La de daño tampoco es la mejor Te da 5 de daño Sí, te da un montón Pero la mejor es la de tier delay Te da muchísimo tier delay ¿Vale? Y ataca súper rápido O bueno, en mi caso cargo rápido el pulmón Te voy a buscar el daño El daño El boss Está por aquí creo Dios Los FPS No te merece la pena No te merece la pena Apagar el fueguito No me merece la verdad Me revienta el PC Mira, 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 mira Te quiero desbloquear a Lily Lily, te es fácil Pásate grid Claro Con afacel Facilísimo, coño ¿Qué? No soy muy mala Con afacel Mala, verdad Lo pegan todo el rato Ah, la caca amarilla Me da mucho asco Muy pesada Dios Se me romp Aquí se me rompería del todo el juego Si tuviera Jacob's Ladder Buah, se me rompería el juego del todo Esas son las chispitas, ¿no? Sí Entre tus lágrimas se conectan con rayos Imagínate Con todas las lágrimas que hay Crack Jacks Crack Jacks te da un corazón Y un trinquete al azar Cuando lo coges Lágrimas pulsantes Venga Más problemas A mis FPS Ojo La lanza al destino Una mierda Pero se hace muchísimo daño A mí no me gusta Pues hoy Esa tarde creo que he visto un vídeo tuyo Matando a Hass Con Con la Cosa esa Sí A mí no me gusta la lanza al destino El mejor orbital de daño Es el Oh, Godhead Godhead está súper guay, ¿vale? Godhead lo que hace es darte siempre Probabilidad ¿Ves cómo ha subido al 100%? Sí Te peguen o no te peguen O lo que sea Siempre vas a tener probabilidad De que salga el pacto Siempre va a salir Siempre Vale, esto lo necesito yo en todas las runes Yo cuando empecé a jugar a la Isaac Buscaba este ítem como un loco Es que, no sé Para mí el pacto es random Sí O sea, tú haces el boss sin pensar si vas a tener pacto o no Si te toca y se hay Hoy comemos, gente Como es imposible O sea, de hecho Cuando he desbloqueado a Samson Me he sorprendido Porque leí que Samson se desbloqueaba Si no había recibido daño en dos pisos Sí, exacto Y me he sorprendido Digo, ¿qué cojones? He desbloqueado a Samson Pero marcaste Por cierto, usted es un vegar de vida ¿Los conoces, no? Sí Tú esto les da vida Por cierto, lo que intenté explicar una vez Puedes darle dos veces a la vez Mírate Uno Espérate ¿Ves que le do dos? ¿Con el mismo tick de daño? Sí Mira, uno Otro, ¿ves? Puedes darle dos al mismo tiempo ¿Ves? Dos Entonces él te da ¡Uh! Contra todas las profundidades Esto te multiplica Los drops ¿Vale? En lugar de un corazón te dan dos En lugar de un cofre te dan dos cofres ¿Sabes? Está muy a pez ¿Pero te la das más rápido? Sí A ver si tienes que darle más vida A ver si tienes que darle menos Buena, Gerier ¡Gerier! Me he enfado conmigo mismo ¿Ves, esas? Buena, Ardo Vale, tengo la... Ya, yo me lo dejo Que te filteas No me puedes echar la culpa Al jungla Siempre es culpa del jungla Incluso en el Isaac Vale, tengo la aura azul Esta es la que me conviene mantener Es la mejor de todas Para mí ¿La del términe? Sí Que me ha reducido el tiempo de carga A la mitad ¿Sabes? Sí, sí Eh, Crack the Sky No me gusta nada este ítem Esto Lo que hace es invocar Rayos de luz ¿Sabes? Como el ataque de Isaac Algo pues mola Nah, una mierda Vale, ahí había cuarto de sacrificio Que ya no me interesa Porque ya tengo la llave De Megasatán Por lo cual Me voy Hombre, Crack the Sky Si no tienes nada mejor Pues te lo llevas Porque yo que sé Aquí ve ¿Ves? Dos cofres El contrato de las profundidades Suele dártelo El pacto con el diablo Los Vegas rojos Suelen darte objetos Del demonio Esto es un cuarto arcade ¿Vale? Esto es muy bueno El cuarto arcade Aquí te permite sacrificar vida A cambio de dinero Y se puede romper la máquina Y darte un corazón ¿Eh? Que yo nunca sé qué hacer Aquí suelo reventar El bobo este del medio Suelo reventar esto Y luego si me sobran corazones O tengo forma de generar vida Suelo meter aquí ¿Vale? ¿Pero para qué? Si tienes mucho dinero Porque lo puedes llegar a reventar Y te puede dar un objeto Que te aumenta la vida ¿Ah, la bolsita esa? Claro Es que hay dos bolsitas No, no, no Hay dos bolsitas diferentes Esta, la que yo cogí al principio Que lo que hace es herirte Para conseguir dinero Y luego hay otra bolsita Que te aumenta la vida Y la velocidad de movimiento Que es la buena Es la bolsa buena Bueno, buena depende Para lo que quieras Buah, super gris Hay veces que ese señor Está donde está la tienda, ¿no? Sí Esto era la tienda Y aquí está este boss ¿Y por qué? ¿Por qué no? Esto es ahí Cuando tengo dinero Pero siempre me ha salido ese señor Ya, a veces es una putada A mí me pasa también Digo, ojalá salga la tienda normal Pum, me sale el tonto este Lo que, ese boss es bueno Porque te puede dar Los descuentos de Steam Ah, sí Que te reduce a la mitad Del precio de las tiendas Y si consigues dos descuentos de Steam Todos los objetos De la tienda cuestan cero Por lo cual Si tienes dos rebajas de Steam Más un objeto llamado restock Que lo que hace es reponer Los objetos de la tienda Ropes el juego Porque al coger un objeto Que vale cero Aparece otro Y coges otro gratis Y otro, y otro, y otro ¿Entiendes? Sí, sí, sí Y rompes el juego Es otra forma de romperlo Pero ese combo es más complicado Y el restock te sale en la tienda también ¿Qué restock? Restock Sí Te lo pueden dar en la tienda también Es raro de ver Pero sí que sale Yo creo que no lo tengo desbloqueado No sé si se desbloquea No me acuerdo No me ha salido No me ha salido nunca ¿Ves? Pues el pie que yo tengo En vez de ser ahí grotesco Y gordo Es Pues Con una sandalia De plataforma Qué bonito Por Dios Te pones unos mods más raros Yo qué sé Que creía que era el de la roca Vale, escúchame Eh Boss Rush no lo toca hacer Tengo que ir hacia dónde Dijimos hacia abajo, ¿no? Vale, para ir hacia abajo Hay que coger el negativo, ¿vale? Pero ¿Y qué hace eso de paso? ¡Hostias! Espérate Eden Souls Es un objeto Que tiene Una carga de doce habitaciones O sea, un huevo Y lo que hace es hacerte aparecer Dos objetos De la sala de los ángeles O sea, como el trabajo para dos Sí De los ángeles no De la habitación en la que te encuentres Como el regalo Pero doble Luego Las vendas de Lázaro Resulta como Lázaro cuando mueres Y la corona es increíblemente buena, ¿vale? O sea, esto duplica tu daño Siempre y cuando no te peguen en la habitación Ah, sí, sí Entonces Esto es ganar la run directamente Y esto es Pues, yo qué sé Conseguir objetos extras Pero bueno Va a llevarme esto A ver qué hay aquí ¿Es la porrún? ¡Hostia! ¡Dinero es poder! Vale, tengo 81 monedas Aquí voy a ganar un montón de daño Pero como no la voy a hacer Mira ¿Ves que tengo The Moon? ¿Qué tiene? La carta de The Moon Ah, sí, sí The Moon te lleva a Creo que es la sala secreta Entonces, yo cojo esto Empieza la voz rush Y digo ¡Hasta luego! ¿Sabes? Y no tengo que hacerla Pues esto Creo que no se me ha activado la corona Porque me falta vida roja ¿La tienes activada? No Creo que no está activada O sea, lo parece Pero Sí, cuando no está activada Está como apagadita ¿No? Sí, ¿no? Yo creo que sí Además te ha subido el daño Antes Al entrar ahí Realmente tengo muy poco daño Para lo que debería darme la corona Creo No sé, me he rayado Voy a intentar recuperar toda la vida A ver si es por eso Por cierto He salido de De la habitación Del pie de mamá Y es imposible salir Si no es con teleport Una vez entras ahí Ya no puedes volver atrás Claro, si es que ha salido con teleport Sí, sí, sí Es que no quería ser la puta voz rush Es que no, por culo Ya la tienes hecha, ¿no? Sí, ya la tengo hecha con este personaje ¿Quién era Caín? Si no Sí, era Caín Creo que si me sale A ver Al final todos se deforman igual 99 monedas Perfecto Un momento Vale Estoy buscando corazones rojos Pum, pum Pum No, pues nada, tío ¡Eh! Roca marcada Va Estoy buscando small rock Siempre estoy buscando small rock Se ve súper poquito Se ve súper poquito Sí, en esta habitación nueva Se ve muy poco Y ahora si entras la voz rush Está activa Sí, puedes volver así Creo que si entras tienes que pelearla Pero bien por culo, ¿sabes? Por cierto, los ángeles, las estatuas Puedes romperlas y sale el ángel Ya, pero eso lo buscamos en el ángel Ya, pero eso lo busqué y tienes que matar a Isaac Sí, tienes que desbloquearlo tú Vale, ¿ves? Esto debería ser útero y es monasterio ¿Ves que es distinto? Pero tiene como venas aquí rojas y sangre La verdad es que el útero es bastante feo, ¿eh? El útero es muy horrible A mí no me gusta nada Por eso le he puesto esto A ver qué me da aquí Es como agobiante Health up, lemon party Lemon party ¿Esto qué es? Exlax Sí, es demasiado horrible A mí no me gusta nada Dios El brown nugget El brown nugget El brown nugget ese hace aparecer una mosquita Que hace dos de daño O sea, una mierda como un piano ¿Dos de daño? Dos de daño de la mosca, ¿sabes? Hombre, puedes hacer aparecer varias Porque se va recargando, ¿sabes? El objeto O sea, lo usas y se va recargando solo Y puedes tirarlo varias veces En una misma habitación Pero súper poco daño A mí no me gusta No vale la pena Tengo cinco de daño, papá Cuanto más suerte tengas Más probabil... Hostia, que había creep ahí Más probabilidades hay De que los objetos Que... Disparan lágrimas mejoradas Por ejemplo, disparas dientes O disparas el holy light ¿Te acuerdas? Sí, sí Cuanto más suerte tengas Más probabilidades de que se active ese efecto ¿Vale? Del holy light o del diente o lo que sea Joder, macho con el lag, tío ¿Y la suerte cómo la consigues? Es random Cuando coges monedas Ah... Una moneda puede darte suerte hacia arriba Una de cada 20 monedas Puede darte suerte hacia arriba O puedes pasar de toda la run Y que ninguna te dé nada Bueno, y luego con la píldora Sí, eso Hay una píldora de suerte hacia arriba también, sí Y de suerte hacia abajo Y suerte hacia abajo también Joder, macho ¿Se que está apañando ahí en el creep? Sí, no me di cuenta Todo lo que te dé hacia arriba También te lo voy a dar hacia abajo O sea, lo que Isaac te da Isaac te lo quita Ojo ¿Y por qué Isaac tiene que pelear con Isaac? No lo sé Supongo que peleará contra sí mismo Como de... Yo qué sé, tío Su cabeza Sus mierdas mentales No me acuerdo ya Espérate Quiero coger esto Gracias Otro cuarto sacrificio Joder, cuando los busco no los encuentro Y ahora me salen tres seguidos Por cierto Si te sale un objeto llamado missing poster ¿Vale? Sí Es un trinket Es un póster en el que sale Un pequeño Isaac chiquitito Fantasmita Oh, mira El blood pack Esto te lo suelen dar las máquinas de donación de sangre Ah, esta es la buena Esta es la buena Te da uno de vida Más velocidad Y te cura cinco corazones Ahora sí tengo la corona ¿Ves que tengo veintipico? Hostia Claro, ahora sí Y salen los... Los rombos ¿Por qué? Porque tengo la corona activa Antes no estaba activa Porque me faltaba vida roja Ah, me faltaban buscando la corona Claro, me faltaba vida roja Por eso no funcionaba la corona Por lo que te estaba diciendo Si consigues el missing poster Mátate un cuarto de sacrificio Literalmente, mátate Y desbloqueas a The Lost ¿Vale? Pero sale random O sea, no tienes que desbloquear No, no, no El missing poster te sale Al azar Pues no me salió nunca Ya te salió alguna vez Cuando te salga Te matas un cuarto de sacrificio Bah, he perdido la corona Y desbloqueas a The Lost Odio este boss Los que sueltan las... 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 Las bandijas esas ¿Cómo se llaman? Eh... Sanguihuelas esas A mí me dan mucho asco A mí me gusta este boss O sea, el... Las pelotas estas ¿Por qué? No sé Es fácil de matar Pero el boss que acabo de matar Es asquerosísimo A mí ese picho me da mucho asco Uno de vida Buah Brother Bobby que es una porquería Y Necronomicon es otra porquería Te lo voy a meter por el culo Vámonos Vale, podemos hacer el corazón ya Nos queda media run todavía, ¿sabes? Y llevo 43 minutos, ¿sabes? Para mí que eso es el final Vale, health up El único día que he pasado del corazón Ha sido hoy Hostia, telepils Va, me ha dado una rabia Se ha quedado el satán a nada Que sad Es muy facilísimo Satán de matar, ¿eh? Ya aprenderá su patrón Y verás que es muy fácil La única parte difícil de satán Es la segunda fase En la que es grandote ¡Ojo! ¡Morro! Ahí me he matado ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Por qué tienes toda la vida roja? Porque he ido consiguiendo corazones Sin darme cuenta La bolsa de sangre Acabo de conseguir un breakfast Que te da uno de vida Los corazones desagrados Que he ido cogiendo, ¿te acuerdas? Ajá Joder, con el creep, tío Ojalá volar ¡Mierda! Ojalá volar, tío Volar es lo mejor del juego Te lo digo, ¿eh? Volar está broken Bueno Madre mía Es que con el lag Es que, en serio, ¿eh? Nunca vuelvo a coger Nunca vuelvo a coger Cricket Buddy Con parásitos Es que se dividen En seis La putada De tener toda la vida roja Es malo, ¿vale? Tener toda la vida roja Es malo Ya, por el pacto No, no, no No por el pacto El pacto da igual Sino porque ya no puedo Coger corazones rojos Ni azules ¿Sabes? Que es mucho más Por ejemplo La Biblia Negra Ya no me vale nada Ya Y la Biblia Negra Era una fuente de vida constante Ahora solo puedo curarme Con corazones rojos Entonces no es bueno Conseguir toda la vida roja Hombre, eso Te sale bien Si tienes el ítem De Magdalene Sí, exacto Eso te puede servir Y si tienes algunos objetos De recarga de ítems La Carbatery O de battery Sin más O mártir Alguno de esos Mártir no, Mitra No, Mitra no ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Vale Este es el corazón Esto es It Live ¿Vale? Que es la segunda versión Del corazón Pues mi corazón Son unos pechos En sujetador Por Dios Que grotesca eres No grotesco es eso ¿Qué es eso? Si no es un corazón Míjate Volar y lagrimas espectrales Ahora Si puedo darle esto ¿Vale? Me lo llevo Volar Lagrimas espectrales Te atravieso cosas Me quito corazones Así me pongo esto Y ¿Podríamos hacer hash? Nada, tío Si hago hash Con los FPS que tengo Me explota el ordenador Sí, pues Ese Ese voz tira muchas cosas también Sí Creo que no había que hacerlo, ¿no? Dime que no Vale, uf Otra vez la maldición del perdido Ah, ese Eso también te lo cambia El mod Sí, ese El te lo cambia también Está muy guapo Es como de infierno, ¿ves? El vacío también te lo cambia Ah, bueno Pone como un aura negra alrededor Y te cambia las paredes y todo Es que yo pensaba que Dark Room era el vacío No, Dark Room es anterior al vacío El vacío es el último nivel del juego real Ya, pero O sea, por la ambientación Me pensaba que Dark Room era el vacío Ya, ya lo parece Pero es que el vacío está súper mal hecho Es que no es nada No es nada Está como hecho como con pereza, ¿sabes? ¿Es el sótano? Sí Podrían haber hecho algo súper chulo Y les doy igual Sí, Dark Room mola un montón Me parece, creo que el más bonito del... No, mentira Para mí el más bonito es Catedral Catedral a mí me parece precioso No está Isaac Ese mola Ese me parece súper bonito Y la música, me encanta Pero Dark Room mola un montón Luego vas a Void Y dices que es esta mierda ¿Y qué van a meter en la... En la solidización esta? En el DLC ¿Van a meter otro nivel? Van a poner un camino nuevo, sí Y un montón de bosses nuevos Y un montón de... Personajes nuevos Objetos nuevos Y creo que van a poner cosas Que han hecho los... Los... Modders Buah, eso es un acierto Que flipas en todos los juegos Que hay modders Es que llevan... Me he metido Vale Gente, estamos solitos De otro ganqueo Uh, toda la vida Vale Eh... Isaac, este juego lleva como 3 o 4 años Metiendo contenido de forma oficial Que han hecho los modders ¿Sabes? Es que más juegos deberían de hacer eso Más juegos deberían de hacer eso Es que te pones a ver los objetos Y las cosas que hacen los modders Y alucinas, eh De hecho hay... Con cualquier juego que tiene mod Sí Hay un mod que se llama Isaac Revelations Que te trae zonas nuevas Y voces nuevos Y personas nuevas Y es increíble O sea, está hecho Pero con más calidad Que el propio juego normal Es una locura Sí, sí En los Sims pasa eso O sea Yo cuando... Cuando han sacado la expansión Esta última Cuando yo vi la ropa Digo, ojo Es que parece modern O sea, imagínate La ropa oficial del juego Dices Es que parece modern De lo bien hecha que está ¿Sabes? Parece modern Sí, o sea No dices ya Una ropa modder Dices Parece oficial Esto oficial parece modder Y yo creo que más juegos Deberían de hacer eso Escuchar a los modders Porque al fin y al cabo Los modders hacen lo que piden la comunidad Los modders le dan vida a tu juego Alargan la vida útil Es que el Isaac con mods Alarga el juego una barbaridad De hecho, creo que en Rependance Van a meter cosas del Revelation Que hay una zona como de hielo Y voces nuevos Y tal Es brutal, eh Qué guay Luego te lo enseño Para que flipes Por si lo quieres Bueno, no Es que si lo quieres poner No, porque es muy complicado Yo Revelation Nunca me lo pasé Es muy difícil Pero ya lo haré Lo pondré cuando me pase todo esto Pues sí Empezaré a jugar con mods y tal O mira Minecraft, ¿sabes? La cantidad de cosas que... Sí, sí Que hay modders en Minecraft Ahora le están haciendo más caso Mojang a todo eso Sí, en Mojang se ha puesto las pilas Cuando vio un poquito Lo de Hightail Dijo, hey No sé si por Hightail Pero sí que es verdad Que se ha puesto las pilas Ey, satán Ponete un truquito Cuando está a punto de salir Pones aquí una bomba Bueno, he timiado mal, ¿vale? Ya a ese le he matado Porque ese es de Fallen, ¿no? Sí, este es de Fallen Ahora viene el gordo Que este es el más complicado, ¿vale? Porque dispara mucho Y tira brimstone Y este es el más complicado de todos Es que yo tampoco le hacía ese daño Ya, también Ahora viene la última fase Que son los pies, ¿vale? Que es como el pie de mamá Pero doble, ¿ves? Caen dos Ah, bueno, pero eso es fácil de esquivar Pero ya está Vale, y ahora Como aquí debería... Tu juego acaba aquí ¿Vale? Porque aún no tienes desbloqueado el negativo Pero como yo tengo el negativo Que me lo dio el pie de mamá Entro aquí y voy a la Dark Run Oye, ¿el negativo hace algo de forma pasiva? No, nada Ni la palabra ni tampoco ¡Hostia! De Bombac El saco de bombas Vale, estamos en la Dark Run Y se abre la puerta, mega Satan Pero no vamos a entrar todavía, ¿eh? Si entras ahí No puedes ir atrás ¿Qué ves? Ese rollo morado A mí me pegaba para el vacío ¿Verdad? Esto pega más para el vacío Vale, Dark Run Son todo... Todas las habitaciones son bosses Que aquí ya te lo puedes marcar Porque, joder Se supone que vienes chetado ya, ¿sabes? No, pero fíjate A mí se me dan mejor los bosses que... Que los enemigos, ¿no? Que las habitaciones normales, sí Es que hay enemigos que se las traen, ¿eh? No, pero los bosses suelen estarse más quietos No sé Están ralentizadas con el reloj O sea, pero los ralentizan mucho, ¿eh? Permanentemente, sí Pues es que luego está el reloj bueno El reloj bueno siempre ralentiza a los enemigos Este tiene la probabilidad de fallar Y en lugar de ralentizar los acelera, ¿sabes? Y te puedes comer una buena polla No ha pasado todavía, ¿no? ¿Eh? No ha pasado, creo No ha pasado, creo Es muy raro que la acelere Pero puede acelerar Putas máscaras las odio Aquí en Dark Run, por cierto Y en Chest Todos los cofres que te suelten Tienen objetos Menos los iniciales en Dark Run Todos los demás que te suelten Aquí, por ejemplo, limpio En vez de ser un cofre Tiene un objeto A mí me pasa que llego al útero Y no me doy cuenta De que ya he pasado el pie y tal O sea, cuando llego al pie Digo, hostia Que ya es útero Sabes lo siguiente Y llevo ítems de mierda Tienes que tener más o menos timeado Cuántos pisos te quedan Hasta llegar al pie Cuántos pisos te quedan Para llegar al corazón Para forzar, ¿vale? Para jugar a mid-max Mid-max significa Explotar al máximo el nivel En el que te encuentras Encontrando las habitaciones secretas Pues mierda Sacrificios Bueno, pero todo eso Lo vas aprendiendo poco a poco Nah, es cuestión de suerte Te revento, ¿verdad? Este juego incluye mucho el azar Pues tiene una run brutal En la que te fedes En el tercer piso Y otra run en la que no te salga nada Hasta que llegues a corazón, por ejemplo Mira, ¿ves? Aquí me caen dos cofres Y los dos tienen objetos, ¿ves? Pero en el útero No hay tienda Ni cuarto tesoro Ni nada, ¿no? Bueno, después del pie mamá Ya no hay cuarto tesoro Ni tienda O sea, que lo que tienes Es lo que tienes Ya, pero puedes conseguir más cosas Recuerda que todos los bosses Te siguen dando objetos Algunas habitaciones De batalla Pueden darte objetos Y luego, por ejemplo Aquí, como te decía En dark run y en the chest Todos los cofres te dan objetos Por lo cual, si llegas débil Igual aquí te sueltan objetos Que es Que te arregla la run, ¿sabes? Sí Ah, por Dios Así como eres Ya pesado Ay Bueno, ¿ves? Los jinetes esos son muy pesados Ojo Dos bebesitos La conga La conga De Jaliza Creo que he visto un vídeo Corazón, corazón No Que era con Magdalene Creo Que llevabas Como, no sé 200 bichitos Seguro Alrededor Y con Lilith Te vuelves loco Y 80 moscas Es que tenías el objeto de Lilith Ah, vale Sí Ah, pues Creo que sé cuál es Ese es el que 80 moscas Alrededor El señor de las moscas Se llama así que lo titule, creo Creo que sí En una voz rush Empecé a multiplicar moscas Y tenía como 100 moscas a mi alrededor Que giraban alrededor de mí, ¿no? Sí, sí, sí Guapísimo ese Y luego es los bichitos Ojo Esto me da un efecto de lágrimas Diferentes cada 2 o 3 segundos O sea, mis lágrimas Hacen cosas ¿Vale? Eso es como la tarta Sí ¿No? A ver ¡Hostias! Yo que tú no lo hubiese cogido, ¿eh? A ver No veo ninguna diferencia Pero porque petan de repente ¿Qué? Porque flotan sin dar a nada Porque tocan el suelo Bien, la corona Vuelvo a tener la corona ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre, 50! ¡Madre, 4! Ok Ah, eso fue un efecto de lágrima, creo ¿Qué pido haces esto? ¿Y los 50 de daño? ¿Qué 50 de daño? ¿Tenía 50 de daño? Sí Igual sería algún efecto de algún objeto Ah, lo mejor era... El... El... Igual era Sacred Heart, yo creo, ¿eh? No, el Fiority ese, yo creo Puede ser ¿Eso qué es? La Victoria Lab es para volver a empezar Vuelves a empezar desde el principio Con todo lo que tienes O sea, ¿desde el primer piso? Desde el primer piso con todo lo que tienes, sí Porque hay un logro que es hacerte el juego Cinco veces seguidas, ¿vale? O sea, vuelves a empezar cinco veces seguidas Y a la cuarta te transforman en The Lost Y te van quitando objetos Es para un logro de Steam Bueno, un logro para sacarte el... El logro final del juego ¿Cuál es? Eh... ¿Cómo era? Dios de Platinum Real o algo así En real Platinum God se llama Que es cuando desbloqueas todo ¿Cuál? Tiene tu lágrima Eh, son como bananas ¿Qué co... ¿Qué te has hecho? Son boomerangs Sí, son boomerangs ¿Pero cuál es? No sé qué objeto es Ay, ni tengo que ser un boomerang Sí, pero no es Eso es un objeto activable Que lo tiras y vuelve Son lágrimas Lágrimas de boomerang Hostia, antigravity es un asco, eh ¡Ay, dame esto, por favor! Ah, sí, ese me sale a mí mucho También me gusta Hostia, tardas un huevo Ya, ya, pero al menos Ya no rompo los FPS, ¿sabes? No se rompen No rompo los FPS Uy, a ver esto ¿Cómo funciona con esto? ¡Ojo, bebé! No funciona, ¿no? Sí, sí ¿Te ha dado tears up? Me vas a tears up, claro ¡Mírate lo que tiro! ¡Mírate lo que tiro! Hostia, que me salga, por favor, de void Por favor, que me salga de void El vacío Para ir a por delirium Porque se lo voy a explicar muy fuerte, eh Joder, qué cheto wey, ¿no? ¿Delirium o hash? Delirium, de calle Hash es bastante fácil Hash hasta que lo entiendes O sea, sus patrones y tal Es bastante sencillo O sea, que me vas a reventar la cara 25 veces, ¿no? Hash te va a matar muchas veces, sí Si es que llego a hash en algún momento Que lo estoy estudiando Tienes que llegar antes de 30 minutos Ah, bueno, no Pero si yo me pongo el mod ese O te pones el mod ese Que siempre se abre La entrada Pero para hash hay que matar al corazón primero, ¿no? Sí Bueno, creo que sí O puedes tener hash ya No, creo que hash puedes tenerlo ya, eh Solo que llegar antes de 30 minutos, creo No me acuerdo Yo me he puesto eso de meta Para también aprender, ¿sabes? Un poquito A ver, tu objetivo ahora es aprender Mira, Mega Satan Tu objetivo ahora es aprender Va, cómo mola eso, lo del pentagrama Mola un huevo Una vez que si hacías un circulito en el suelo Sí, ese es el... El saquito negro Haces un círculo y creas... Creas como un pentagrama en el suelo, algo así Ah, me encantaba Que hace daño a los enemigos que lo tocan Creo que voy... Creo que voy un poco fuerte, eh Un poco Por Megasatan Creo que no ha tirado ni un proyectil Megasatan La... La ha guansoteado Eh, eh, que no puedo disparar, chat No puedo disparar ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ah, vale Alguna lágrima que no te deja disparar o algo Por favor, que salga The Void Que salga el vacío Que salga el vacío ¿De qué depende? Al azar Totalmente al azar Vale, ya está Dame el vacío, perotudo Dámelo Me encanta esa ta ¡Bien! Vámonos Abel Abel, chaval Hemos desbloqueado a Abel ¿Qué es eso? El mejor objeto del juego, eh Es brutal Es increíble Spoiler, ¿no? Sí, sí Dime qué hace Es una mierda Es un... Un bicho que te sigue Es una... ¿Qué te había dicho en serio? Que era el mejor objeto No, no Es una cabeza que te sigue Que dispara y quita como uno Pero lo peor de haber Es que sale siempre El hijo de la gran puta Pues mira Menos mal que lo has desbloqueado Qué asco Si lo sé No lo desbloqueen Por culo Es horrible Es una basura Ah, pero claro Tiene sentido Tienes que matar a Megazotán con Caín Claro Caín y Abel Vale ¿De Livium? No Hostia Eh, Loki ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Yo había ponido un Loki aquí Yo había ponido un Loki aquí Un Loki 2 A ver, vámonos Bueno Creo que no es Loki 2 Es Loki o Loki O sea Está el Loki normal Luego está el Loki con doble I O con doble O Que es el que está roto Como la segunda versión ¿Sabes? Hostias Lagrimazo en la cara Me lo comí Tengo 30 Eh Otra vez que sin poder atacar ¿Hay alguna lágrima? ¿Hay alguna lágrima que no te deja atacar? No sé cuál es ¿Delirium? Mierda Espérate ¿Delirium? No Blue Baby Entonces The Void Es un mapa súper grande En el que hay como 10 voces ¿Algo ha pasado? Nah Delirium Hacen sus cosas Molestando Hay un mod Específico para The Void Que te cambia el aspecto Desde todos los enemigos Al aspecto Desde The Delirium Muele un montón Luego me lo pongo ¿Y entonces que peleas con Delirium 70 veces? No, no El aspecto simplemente O sea Les pone el aspecto Ese blanco Así raro A todos los enemigos Ah, como si fuesen Que están copiados, ¿no? Sí, exacto Como si fuesen corrompidos Por Delirium O algo así Buah, ¿sabes lo que le pasa al ratón? ¿Qué le pasa? Tenía la Biblia Se fue a hacer el corazón Le dio a la Biblia Y la mató Justo Sí Y le mató a él el corazón No, no, pero ¿Cómo? Explotó el corazón Cuando se muere Sí Después de haberle dado a la Biblia Y le mató Esa es mala suerte, ¿eh? Escúchame Dos objetos de guppi seguidos Wow Ya, ya, ya Por cierto La Biblia Mata automáticamente al pie de mamá Y al corazón Sí Pero cuidado Si yo la primera vez que me pasé el pie fue así Vale, pero ten cuidado Si lo usas con satán te mueres tú Ya, ya Lo pones Vale Es que pone al corazón y al pie O sea, no pone... Sí Si lo usas con satán te mueres automáticamente Ojo Esto me da más daño La bombilla amarilla Bueno, la bombilla encendida Te da daño cuando tu objeto activable está a tope De carga, ¿vale? Ajá Luego está la bombilla apagada Que es al revés Cuando tu objeto está vacío De carga Es que eso es muy feo Todo Es muy horrible Es que a ver Delirium Es como Literalmente Los delirios ya de Isaac Cuando está ahogándose en el cofre Te acuerdas que yo entré en un cofre, ¿no? A la entrada de la run Yo me metí en un cofre Eso representa a Isaac Huyendo de su madre Se escondiendo Escondiéndose en el cofre Entonces ya Esto cuando te estás asfixiando Muriéndote Porque el personaje en la historia Muere Isaac muere En el lore del juego Pues estos ya son los delirios de Isaac En las puertas de la muerte El lore de este juego es muy turbio, ¿eh? Ya Si por eso me gusta Es turbio Es un poquito triste también Vale ¿Y su padre dónde está? Su padre les abandonó Ah, o sea Yo pensaba que se habían divorciado No Bueno, si se habrán divorciado Yo no sé si se habrán formado Firmado los papeles del divorcio Si tienen separación de bienes o qué Hay un ítem que se llama Papeles del divorcio Ah, ¿es verdad? Que dice Te da los tejidos Pero te deja un vacío No me he acordado de eso Es verdad Pues se habrán divorciado El padre los abandona Y es donde la madre Yo creo que se vuelve puto loca Y empieza a escuchar las voces Estas que dicen que mate a su hijo ¿Sabes? Porque La madre culpa a su hijo De no ser una niña Y de ahí sale Magdalene Magdalene es Isaac con peluca Ya, ya Entonces la madre culpa A Isaac De no ser una niña ¿Y quién es E.V.? ¿Quién es E.V.? El pecado original ¿Verdad? No sé A ver, delirio ¿Dónde estás? Joder, macho Me están enseñando Todos los putos voces Bueno, la cabeza de Bob Que es una mierda Es un activable Que lo tiras y explotas Coño Se ha dividido Que grande el pito este Vale, este es delirium ya creo ¿Eh? Sí El pito El último delirium Vale, este es horrible Este boss es horrible Asqueroso Repulsivo Por los patrones de ataque ¿Vale? Porque dispara muy rápido Y porque hace teleports Instantáneos Y porque la habitación Es tan grande Que no ves dónde está Pues ¿Ves el aspecto Que tienen? Así como delirium Pues el mod Lo que hace es dárselo A todos enemigos Mola un montón Lo tematiza mejor ¿Sabes? Lo tematiza mejor Porque yo te digo ¡Hostias! Hijo de puta Me ha quitado la corona No me gusta delirium No me gusta nada Me parece un combate injusto Y mal hecho ¿Por qué? Porque es muy rápido ¿Ves? El tío se teleports Y te puede dar fácilmente Pero o sea Esos bosses son delirium No es que los mante él No, no Este es delirium Que va adoptando Las diferentes formas De los bosses que ya has matado Él llega un momento Que adopta su forma real A ver si lo hace Le queda muy poquito Es muy fuerte Tú piensas que todo el daño que tengo Y todo lo que me está costando matarle A Megasatán Lo mate más rápido Ya, joder Pero se supone que es el último Mato Sí, es el último ya Vale, está muerto ya Ya está ¿No salió su forma? Su forma original es esta No, no No saco su forma original Me da un corazón azulito La reliquia Y ya está Ya me lo pasé ¿Ves? Aquí es donde se está muriendo ¿Ves? Se está respirando Súper agitadamente Hay uno de esos Que se ve la patita De la rocita Sí Son los diferentes finales Hay que conseguir Todos los finales del juego Mira la madre Toda pocha Ahí llorando Supongo que llorando Porque le abandono El marido Está azul ya Asfixiado Qué triste Malo, 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 malo El demonio Yo soy el demonio Soy el demonio Yo creo que el que está malito es a Isaac Que la madre no No, yo creo que eso es lo que le ha hecho creer la madre No Mira Forgotten Este es un personaje de Forgotten O sea, el olvidado Ya lo he visto ¿Ves? Es que la madre le busca Ese es el trinket El missing poster ¿Cómo le va a querer matar Y luego le busca? No sé Mira tengo un vídeo Que explique el lore Bueno, habrá Opciones Y habrá teorías Sí A ver Yo creo que la mayoría Interpretamos lo que queremos Claro Es lo bonito del juego Que el juego no te deja nada en claro Y tú interpretas lo que quieres Pero también tendrá su parte ¿No? De real Del lore original Quiero decir Yo creo que esa es El que está cucu Silver dollar No sé lo que es eso Vale, pues Ya está A ver ¿Quién era? Cain, ¿no? Vale, solo me falta Gridier Con el tonto este Con Judas me falta Delirium Con este me falta Borrush Más Delambre Mira Eve Hay un montón de personajes Pero un montón Lilith ¿Qué era que quieres tú? Y ya estaría Sí, pero me voy a comer un mojón con ella Yo creo Te vas a comer un mojóncito ¿Te quieres despedir? De la gente Adiós Adiós Es un día de arme, ¿vale? Vale Ahora vengo Bueno chicos Espero que os haya gustado Este capítulo extraño De coaching a mi novia Jugando a Isaac Ha estado distinto Ha estado divertido Yo creo En el sentido de que A ver, no he podido hablar con vosotros Pero bueno Hablariendo con ella Se ha hecho más ameno También yo aprendo más Me centro más en la partida Me concentro Le explico cositas Que a veces tiendo yo mismo a olvidar En fin Si os ha gustado Dejadme un like Decidme si queréis algo más así Pero decimos Estaba más callados Más tranquilos Pero son Son las 1 de la mañana ¿Vale? Y... Pero nada Si os ha gustado Un like Y suscribiros Que no cuesta nada Es gratis Nada chicos Que nos vemos En el siguiente episodio Chaito Que nos vemos Gracias por ver el video.